Cuando volverás, que esta soledad me hace daño y no hago más que pensar en ti No aguanto más, quiero salir de este vacío del cual no puedo escapar Tú estás en mi mente y no te puedo arrancar Me desespero por ti y me muero por ti Amor como el mío, tú me encontrarás Desesperado porque no te tengo a mi lado Y es que tu recuerdo a mí me tiene dañado Maltratado de amor, sana mis heridas, vuelve por favor Conversando con mi soledad me doy cuenta Del error que ha cometido, el mundo lo comenta Pero baby dame otra oportunidad de volverte a amar Cuando volverás, que esta soledad me hace daño y no hago más que pensar en ti Me muero si no estás, ya no aguanto más Vuelve que te necesito aquí Cuando vuelves, te extraña mi cama Tu calor, tu paso, mi cuerpo reclama Mi corazón a gritos se exclama Si eres tú la que enciende mi llama Nada es igual y esto me mata Lágrimas siempre me delatan El pasado sufrimiento relata Los recuerdos a mí me rescatan Te extraño amor y tu cuerpo me hace falta Y como yo, no hay nadie que te lo haga Oh, 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 girl La espera se hace larga Y tu recuerdo me mata Oh, 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 girl No aguanto ya las ganas De tenerte en mi cama Cuando volverás, que esta soledad me hace daño y no hago más que pensar en ti Me muero si no estás, ya no aguanto más, vuelve que te necesito aquí No aguanto más, quiero salir de este vacío del cual no puedo escapar Tú estás en mi mente y no te puedo arrancar Me desespero por ti y me muero por ti Amor como el mío, tú me encontrarás Yeah, you're back in the air Con el príncipe del R&B, Liam Y estamos en Puelme Studio The best, los mejores, fair class Oh yeah, Satruj Music Puelme